Esto voy a usar. 15 gramos. 15 gramos de levadura fresca y 300 centímetros cúbicos de agua. Ahora quiero hablar un poco del agua. Dice a temperatura ambiente. Todos sabemos ya por experiencia que agua tibia le gusta más a la levadura que el agua fría. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tengo acá, voy a poner mi cámara grande para que vea mejor. Acá tengo el dispensador de agua y ese dispensador de agua me entrega agua caliente que sale como a 70 grados más o menos. Entonces, lo que hice un poquito antes de las 6, la puse en la tetera que ya tenía un poco de agua fría, cosa que no esté caliente pero que tampoco esté a temperatura tan ambiente. Que esté un poquito más tibia con agua fría. Y ese es el agua que voy a usar. ¿Ok? Y es lo único que no me dio. ¿Mexclamos entonces con un poquito de agua del hervidor, así la enfriada, mezcla y mitad y mitad? No, mira, la levadura le gusta trabajar entre 95 y 115 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y eso es, yo les voy a decir al tiro, 95 grados Fahrenheit son 35 Celsius y 115 son 45. O sea, entre 35 y 45 grados, la levadura está feliz. Ahora, yo no lo voy a, todavía está tibia, así que yo no la voy a, no la voy a, no le voy a tomar la temperatura al agua. Solamente voy a medir los 300 centímetros cúbicos que necesito. Y lo voy a pesar. A pesar de que sabemos que la densidad del agua es 1, igual voy a pesar, ¿por qué? Porque la medida, las rayitas de estas cuestiones no son exactas. Ya, queremos exactamente 800 grados. Ahí estamos, ¿ya? 300 grados. Ahora, a diferencia de lo que siempre hacemos, aquí vamos a partir a la inversa. En el bol de la mezcladora, de la KitchenAid, voy a poner el agua. Y voy a echar la levadura para disolverla, ¿ya? Para que empiece el tiro a detenerse en el agua. Ya, se resuelve rápidamente la levadura fresca, se resuelve bien. ¿Los que lo vamos a hacer con seca, partimos mojando la seca con...? No, los que lo van a hacer con seca van a hacer lo siguiente. Van a tomar, de los 500 gramos de harina, van a sacar 50. De los 300 gramos de agua, van a sacar 50 y los van a poner en un bol, aparte. Y ahí le van a echar los 5 gramos de levadura y lo van a revolver. Y lo tienen que dejar unos 15 minutos para que... Eso es lo que se llama la esponja. Para que esa esponja se esponje. Para que se active esa levadura, ¿ok? Yo pensé que se necesitaba una esponja y no lograba entenderlo. No, es que eso se llama en inglés sponge. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se esponja. Entonces se traduce como esponja. ¿Ok? Entonces ustedes van a ir como con 15 minutos de retraso. Por eso es que lo vamos a hacer con calma y buena leche, ¿ya? Porque quiero que todo les resulte y lo pasen bien haciendo. Entonces, tenemos la levadura en el agua. Voy a poner el bol y le voy a echar la sal A, a propósito. De sal. La receta es con 10 gramos, ¿ya? O sea que es un 2%. Yo la voy a poner 15. Un 2%. Yo no la voy a poner 15 gramos porque me gusta un poquitito con un poquito más de sal. ¿Ya? Entonces la voy a poner aquí en el bol donde tengo la harina y la voy a mezclar. Para que se incorpore con la harina bien incorporada la sal, ¿ya? Esto lo podríamos haber hecho cuando echamos la harina acá, pero prefiero hacerlo antes. ¿Ya? Y así le doy un poquito más de tiempo a la heladora y que esté tranquila ahí. Luis Felipe, ¿estás batiendo, revolviendo, haciendo algo con la levadura en el agua o solo la dejaste ahí? La revolví bien para que se disuelva toda y la dejé ahí ahora. Ya. Y aproveché de sacar un pedazo de hilo que venía en la harina. Se me cayó cuando abrí el paquete. Les dije que estoy usando harina selecta, ¿no es cierto? Sí. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a echar la harina. Al agua. Se fija que es diferente. Normalmente le echamos el agua a la harina, pero ahora estamos al revés. Estoy echando la harina al agua. Entonces le voy a poner el gancho. Y... Voy a empezar. Nosotros esperamos, ¿verdad, Luis Felipe? Los con la levadura seca... Sí, tenemos que esperar que la esponja se forme y que en el fondo que la levadura se active. Ya, primero lo vato, lo revuelvo y después lo dejo 15 minutos parado. Claro. Les va a parecer, miren, les va a parecer que la masa está muy seca, pero no está seca, está bien. Está con un buen nivel de agua. Bueno, se fijan cómo ya se está formando. Bueno, pues ahora viene... Luis Felipe, ¿la sal ya se la echaste a la mezcla de agua, levadura y harina? La sal la mezclé con la harina, por eso estaba poniéndole esto, moviéndolo con esto. Ya, la mezclé. Entonces, ahora... Ahora lo que hay que hacer es amasarlo a 10 minutos. Ya, la voy a dejar andando 10 minutos. Miren, después... Quiero que se fijen aquí un detalle. Como yo sé cuando la masa está bien, se fijan que el bol por los bordes se ve completamente limpio. Miren, un poco de masa pegado ahí, eso significa que está bien hidratada y la masa tiene buena forma. Ya. Listo. Entonces, tengo mi masa amasada. Entonces, lo que voy a hacer ahora... Es sacar el gancho. Oye... Aquí está. Si está la tentación de ponerle más harina. Hay que resistir, como dé lugar, la tentación de ponerle más harina. Ya. Resístanla. Porque no es bueno eso. Ya, después vamos a poner un poquito de harina para poder trabajar. Pero ahora... Ya, aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... En el mismo bol. Ya. Me voy a sacar un poco la que me quedó pegada en las manos. Y la vamos a poner... A que se doble el tamaño. Debería ser en media hora en un ambiente... En un ambiente más bien... Cálido. Yo tengo la luz del horno. Ya. Entonces, la voy a poner... En mi horno que está a 90 grados Fahrenheit. O sea, como 35 grados. La voy a tapar. A mí igual me gusta taparla con plástico. ¿Ya? ¿Ya? Prefiero... Prefiero al plástico porque... La... Evita que se... Que se seque mejor. Es más eficiente para evitar que las cosas se sequen. De que logro sacar esta maldición. ¿Ya? Que rica la masa. Que rica la masa. Siempre que es una masa de baja hidratación. Por eso es que es tan rica. Ya. Ya. Entonces ahora... Lo tapamos bien. Y... Se va al horno. Por media hora. Ok. Ya. Voy a sacar mi masa entonces para que sigamos. ¿Ya? Sí. Se... 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 Se empujó alto. Se empujó su buen poco. Sí. Miren. ¿Se fijan? Ah, sí. Está linda. Y huele... Le cambió incluso el olor. Fíjate. Se va a poner un poquito de harina. Un poquito de harina aquí para sacarla. Aquí va. Tiene un olor completamente distinto. ¿En el caso nuestro lo hacemos arriba del paño? No. No. No estamos en el paño todavía. Ah, ya. Ok. No. Falta todavía. Un buen poco para que lleguemos a esa etapa. ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que la quiero... Hay que sacarle el gas. Hay que desgasificarla. ¿Ya? Está rica. Un pelito de... Entonces, ahora que ya está leudada, que subió la primera fermentación, la vamos a separar y vamos a formar las marraquetas. Ahora, sin hacerle la hendidura todavía. Vamos solamente a hacer los bollos. ¿Ya? Entonces, la vamos a ir cortando. ¿Ya? Y vamos a buscar hacer bollos de 500... Perdón, de 100 gramos. Bollitos de 100 gramos. Y para eso hay que tener una... Lo ideal es tener una... Una pesa. Ya. Aquí tengo uno. Aquí va el ocho. Me estoy quedando medio corto. Con el peso. Ahí va el segundo. Aquí va el tercero. Estoy bien malo para esto. Mucho. Ya. Aquí van los tres. Aquí está el cuarto. Mucho. Lo estoy haciendo de como 103 gramos, más o menos. ¿Ya? Lo estoy haciendo de como 103 gramos, más o menos, 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 Por eso es tan importante tener una pesa, ahora hay que tratar de que salga un número par de bollos, 2, 4, 6, me van a salir 8, ya, ese está más grande, está más chico, deberían salir de 8 bollos, perfecto, se fijan, aquí están los 8 bollos, entonces ahora lo que tenemos que hacer es bollarlos, pero a mí me gusta, me funciona mejor bollar en el granito, aquí, así, ok, eso, bien, bien, bien bollado, aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, también como se puede hacer, se puede hacer, se aplana un poquito y se estira para adentro, así, se va girando hacia el centro, estirando para que quede una, como una bolita así, se fijan, y después entonces lo ponemos aquí y vamos, a bollar, ya, aquí tenemos el otro, no le pongan harina ahora, no le pongan harina porque si le ponen harina no se va a pegar, ya, se fijan como están estos dos bollitos, listo, entonces miren, ahí está la marraqueta, ahí está, ese es el proyecto de marraqueta, esto es lo que se va a transformar en una marraqueta después, ya, entonces lo juntamos y miren lo que voy a hacer, le voy a dar, con los dos bollos pegados, con los bordes externos, voy a tratar de, voy a tratar de hacerlo para la cámara, miren, ahí están los bollos, pongo las manos así y aprieto estas esquinas, para estirarlas un poquito, se fijan como se estira, y ahí está la futura marraqueta, y la voy a poner, la voy a poner aquí para el segundo le he dado, ya, vamos, con el tiempo deberíamos llegar a poder hacerlo con las dos manos, con las manos izquierdas en medio ñurdo yo, esto es lo más entretenido que hay, hacerle el bollado, me encanta, es como relajante, ahí hay uno, y aquí va el otro. Oye, y van a quedar bien potentes las marraquetas, de 200 gramos, pongo. Por eso te digo, que es una idea, que sean de 100 gramos cada marraqueta, o sea, el pan completo va a ser 200 gramos. Espérate, no, po, eso que estamos haciendo ahora es, juntar esos dos bollos, es una marraqueta, po, eso es una. No, son dos marraquetas que están pegadas, la marraqueta se viene por par, por par. Ah, después le vas a hacer otra línea así como en medio, perfecto, ya, ahí caché. Se fija, mira, mira como voy estirando, ya. Ahora sí entendí, perfecto, ya. Ya, claro, dos marraquetas. Ya, ahí están. Se fijan, uno, dos, los uno, los uno, lo pongo en la mesa, y lo tiro un poquito. Nada más, un poquitito. Esto. Y ahora, a la bandeja. Y aquí está mi proyecto de marraquetas. ¿Se fijan? Ya. Los vamos a pintar, como cuando pintamos con el glaseado, para que se doren, los vamos a pintar con el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite lo que va a hacer es como impermeabilizarlo para que no se seque por arriba, ya, para que no se seque. Y además, nos va a permitir que cuando le hagamos la hendidura, que la hendidura la vamos a hacer así, ahí, aquí, ahí, y aquí. cuando hagamos la hendidura, no se pegue la masa al, al, al palo de, de la cuchara. Ya. Le voy a poner plástico, así suelto nomás. Por 10 minutos. Estamos dejando que la masa repose, porque la hemos, la voy a ir, todo, entonces, ya. ¿Se fijan? Y al horno con la luz prendida. Mi horno ahora está a 92 grados, así que eso es bueno. Aquí la voy a poner para que, darle el leudado final, con el paño. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a poner mi paño, y como esta bandeja tiene un poquito de, un poquito de borde, con ese borde tengo. y lo que siempre se hace, con el paño, se toma un coladorcito, que sea lo más fino posible, le ponemos un poquito de harina, y mira. Perdona, ¿esa bandeja es la misma que después vas a meter al horno, o es cualquier otra? Puede ser una plástica. Puede ser una plástica. Porque la que voy a meter al horno, es la que está, está en el momento en el horno con los pares. Pero es igual a esta. ¿Se fijan? Y con esto, le ponemos, harina, al paño. Así las marraquetas no se van a pegar, cuando estén, leudando, el leudado final aquí. Listo. Uno, cero. Listo. Entonces, ahora viene la parte entretenida del azul. Miren. Se cumplieron los mil minutos. Miren lo que voy a hacer. Voy a bajar un poquito la cámara. Voy a tomar uno, un bollo. Lo voy a poner aquí en el borde. ¿Ya? ¿Y por qué en el borde? Porque tengo cuchara, no es un pedazo de madera. ¿Ya? Y miren lo que voy a hacer. Pongo aquí, lo empujo bien, bien al fondo, y lo empiezo a dar vuelta. Por supuesto que lo empiezo a dar vuelta, y con el aceite se va a ir despegando. despegando. ¿Ya? Esperemos un poco, tengo que ponerle aceite a esta vez. Lo aceptamos un poquito. Ahí sí. Y lo mueven para los lados. Lo empujan para allá y lo empujan para acá. Así. Esto quiero que vean cómo tiene que quedar. Miren. Se fijan que queda abierto. Y ya se ve la forma de la marraqueta, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, se despegó. Y entonces ahora miren lo que voy a hacer. Con las manos lo voy a empujar un poquito para acá. La doy vuelta. La doy vuelta. Y al paño. Al paño, patas para arriba, con la hendidura para abajo. ¿Ya? Al paño, patas para arriba. ¿Cómo quedó la hendidura para abajo? Sí. Le hice la hendidura, lo tomé y lo di vuelta encima del paño. ¿Por qué? Porque no queremos que dé por ese lado, sino que dé hacia arriba por la parte de abajo. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Sí, una pregunta. Espérame un poco. Espérame. Ya, ahora. Yo me di cuenta que te costó un poquito como dar la vuelta porque si lo pongo pegando, le echamos un poquito de harina en la base, ¿o no? No, aceite. Ahora le puse un poquito de aceite y con eso se soluciona el problema. Ya. No más harina, nada. el puro aceite. ¿Ya? Y miren, aquí va la hoja. Lo hundo y lo giro para un lado, lo giro para el otro, lo giro para un lado, lo giro para el otro y que quede bien. Y esta vez me voy a ayudar. Ahí salió fácil. y al palo. ¿Ya? Y miren lo que voy a hacer aquí en el palo. Miren, voy a tomarlo y lo voy a poner de... de borde. De borde. De borde. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es lo importante. Ya. Ahora voy a ir con las otras. voy a aprovechar de aceitar un poquito aquí. ¿Ya? Aquí ponemos la marraqueta y... ¡Listo! ¡Ay, qué bonito! ¡Listo! Ya. Aquí vamos. De nuevo. Salgo por acá, por ser casi. Ahí va. Para abajo lo giro para allá, lo giro para acá, lo abro para allá, lo abro para acá y lo aprieto. Bien apretado. ¿Ya? Y la doy vuelta. Eso. Y la pongo bien pegada a la otra. ¿Ya? Y la última. Aquí le pongo el aceite. ¿Ya? Ahí. Batirlo esto un poquito más. Y vamos con la última. Lo giro para allá, lo giro para acá, para que se separen bien separadas. ¿Ya? Y listo. La doy vuelta. y ahí va. Y la termino con el otro paño. Entonces, miren cómo queda. ¿Se fijan? Ahí están. Dadas vuelta. Dadas vuelta. Entonces, ahora... déjame sacar una foto, por favor. ¿Perdón? Déjame sacar una foto. Claro. Buenísimo. Ahí está. Dale, dale. Ok. Y entonces, lo que hay que hacer ahora, nuevamente, tapar. y ahora las vamos a dejar como 20 minutos. Ya. Entonces, aquí están. Se esponjaron un poquito. Tengo el horno listo a 418, así que está bajando. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de... un poquitito de harina, acá. Así, ¿no? Sacar los plásticos. ¿Ya? Y... estiro el paño. Y ahí vienen. Se fijan, miren. Y ahora viene la... lo damos vuelta. Y... la... pongo aquí. Pongo la otra. La voy a poner... aquí, ahí. Que no se le salve mucho. Es una vaina esto. La voy a poner acá. Y... la otra. Ahí. ¿Se fijan cómo quedaron? La idea es que estén separaditas. ¿Ya? Y la vamos a llevar al horno por... de 18 a 20 minutos. Pero lo más importante es esto. Quiero que vean esto. poner vapor. Lo que voy a hacer es que voy a meter las marraquetas al horno y le voy a tirar spray de esto para hacer vapor. Es muy importante hacerlo eso de inmediato. Es muy importante hacerlo eso de inmediato. ¿Ya? La pongo... y partimos. Hay que generar vapor. ¡Listo! Y ahora le voy a poner 18 minutos. Y... vamos a pasar entonces revista a cómo lo hemos hecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. se me olvidó que le ha faltado a María José. Ya. Ok. María José, llegaste un poquito tarde, pero no importa, amiga. El proceso que hicimos ahora fue el siguiente, ¿no es cierto? Pusimos las marraquetas a la vuelta en los paños con las murellitas estas de paño para que no leudaran hacia los lados, sino que leudaran hacia arriba. ¿Ok? Y... la dejamos leudar 20 minutos en el paño. Mientras tanto, calentamos el horno a 410 grados o 210 grados centígrados, o 410 Fahrenheit. Y una vez que terminamos en el dado, la pusimos en el horno, pero le pusimos vapor. Este es un spray. Agua. Ya. Agua común y corriente. En la botella spray. Y le puse harto. Le metí harto spray para generar vapor. ¿Por qué solamente esto? Y no como lo hacíamos con los 8 panes que poníamos en la fuente con agua. Porque se necesita el primer golpe de vapor y nada más. No se necesita que se cocine todo el rato con vapor adentro. Ese es el primer vapor, ese primer golpe de vapor cuando lo metes al horno caliente que hace que la masa... ese vapor es la que le da esta costra dura. ¡Guau! A ver, déjalas ahí, Sammy, para ponerlo grande. ¡Tan preciosa! Hiciste una chiquitita ahí, ¿ah? ¡Ya! ¡Listo! ¡No te digo lo deliciosas! ¡Ahora sí! Este color me... Aquí, ahí encuentro yo que está en color marraqueta, miren. ¡Sí! ¡Bonita te quedaron! ¡Guau! ¡Parecen de panadería! ¡Sí! ¡Total! Es decir que es una saña, que parezcan de panadería. esta sanidad, está perfecta. Pues realmente parecen de panadería. Oye, realmente parece una panadería. Ya, pues entonces Están deliciosas Están bonitas ¿Cuánto pesará eso? 200 gramos, ah, nos vamos a pesar Miren, ahí están ¿Ya? ¿Ok? Muchas gracias por la compañía Gracias a ti Gracias Y nos vemos mañana Ya, que lo disfruten Buenas noches Gracias Gracias